si ponen tu instagram ahí yo le doy pero parece que tú no tú déjame ver cómo lo hay en celular el original es el original el original de Broadway ese es el maldito flow de para allá abajo por a mí me voy a querer engañar no porque tú estás como con un rodeo a la vaina para la vaina fragancia es un boltero ya no sabía que era un boltero en fragancia puntocom y no sale nada diablo este tigre loco bufiándome a mí al original de Broadway no no tanto eso que viene de que alagando de que mierda que es flow y vaina y me está engañando me está engañando y al original el vino de que mierda que es flow y vaina y me está hablando mentira mentira me está hablando mentira